... Porque así han salido antes con parlamentos los señores principales en una primera visita a la Santísima Madre ante cada Santísima Cruz y cada Santísima Pasión. A la Santa Madre Tierra que este año y todos los años venideros les dé vida, les dé salud, les dé abundancia en la cosecha de maíz, de haba, de frijol, de mucún, de ayote. Hoy nosotros como Canal 4 acompañando a los pregoneros que visitan las principales cruces del pregón ubicadas en el municipio de San Pedro Zacatepeque. Sí, bueno, en primer lugar, buenos días. Un saludo cordial para Canal 4. Y creo que, como decía, pues de que estamos, ya vamos con 13 cruces. Nos falta una que está en Champollá. Entonces, hacemos este recorrido porque creo que el maíz lo merece, pues un saludo, un aprecio, satisfacerse de uno que esto vive, ¿verdad? Porque sin ellos nunca no podríamos tener energías. Este tributo llegará limpio y haciano en la real audiencia del rey. El ceremonial de la PAH es una expresión cultural, cuyo elemento de reverencia es el maíz, representado por la mazorca PAH, el cual está conformado por dos, tres o más mazorcas unidas entre sí. En este momento nos dirigimos a la aldea de Champollá, donde está ubicada la última cruz del ceremonial de la PAH. Es importante resaltar la caminata intensa que se ha tenido por parte de los pregoneros. Así es, pues hoy es un día muy especial para el pueblo de San Pedro Zacatepeque, porque hoy se celebra un día muy especial, ¿verdad? Donde el ceremonial del pregón de la PAH, pues hace el recorrido a visitar lo que es las cruces, las catorce cruces que está programado el día de hoy de natividad. Habla con 12 caminos, 12 caminos. Y es la estación 12, gracias. Que nos protege también, gracias. El ceremonial de la PAH es un ritual que inicia el 25 de julio y culmina el 4 de octubre. También se realiza en honor a la natividad de María, a Santiago Apóstol y a San Francisco de Asís. Acá es donde la última cruz, según la historia de nuestros ancestros, acá es donde se amarra, es decir, se desamarra el mecate que se amarra en la ceremonia cuando se inicia este proceso, este ceremonial, y lo hicimos en el cerro de Ixtágen. Hoy, pues nos vamos agradecidos, primeramente con el Ajaú, con Dios, por la vida, por la salud, por la forma que nos ha dado en esta trayectoria, en este camino, en este recorrido. Y agradecido también con las autoridades que nos han recibido, con las personas que nos abrieron las puertas, especialmente acá en Champollá. Así culmina el recorrido del pregón, visitando las 14 cruces que están ubicadas en el municipio de San Pedro, Zacatepeque. Reconocer de lo que nuestros antecesores dejaron enseñado, de lo que ellos hacían antes. Entonces, esto es lo que nosotros no queremos que se muere, y por ese motivo estamos nosotros para seguirlo, encaminando a los que tienen voluntad de seguir con la carrera de la Santa Pachita, de nuestro alimento, de sustento que nos está dando. El saludo, por su ambiente, las madridas, con caras, las mochitas, en el altar. Donde la despedida culmina el ceremonial del Apache, luego de haber visitado las 14 cruces en el municipio de San Pedro, Zacatepeque. El 4 de octubre, también se realizará este mismo ceremonial, y al finalizar, la danza de la Pachita. En imágenes, nuestro compañero Keller Ardiano reporta, Josué Ardiano.